Noticia que en las próximas horas las fuerzas de seguridad intervendrán en una zona capitalina en donde se está planificando realizar más de un centenar de capturas. El presidente Alejandro Llamatey anunció que como parte de los operativos de recuperación y control desarrollados en distintos puntos de la ciudad, realizarán fuertes intervenciones en zonas específicas para frenar la ola de extorsiones y sicariato. Vamos a iniciar los procesos de recuperación de control territorial, no les anticipo en dónde, pero si pueden, pueden ir a la zona de 18, echarse una a su vuelta, van a encontrarse con una presencia muy fuerte y estamos buscando objetivos claros. En la siguiente zona que vamos a intervenir, tenemos identificados 185 personas que tienen que ver con los delitos que ya les mencioné y son objetivos que vamos a ir a buscar para ponerlos a buen recaudo. El mandatario agregó que los índices de asesinatos han mostrado una disminución en los últimos días y esperan que con estas capturas la tendencia continúe.